¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy regresa una serie que estoy seguro que le gustaba demasiado a la comunidad la temporada pasada con las tier lists. ¿Y qué mejor manera de empezar que con la tier list de los héroes de FIFA 22? Un tipo de carta nueva para esta temporada. Fra, ¿cómo estás hermano? Muy bien, muy emocionado por volver a esto. Yo sé que a la gente, como tú dices, le gusta, recibía muy bien las tier lists. Y en este caso empezamos con los héroes porque hace unos días salió el SBC de héroe. Entonces yo creo que mucha gente debe tener curiosidad de dónde iría el héroe que le salió. Y pues seguiremos haciendo tier lists. Igual ustedes pueden decir en los comentarios qué tema quisieran que tocáramos en una tier list. Lo más probable es que después de esta tendrán en mi canal la de los Rule Breakers Equipo 1. Y así seguiremos con la dinámica. Pero como les digo, si quieren ver alguna específica, díganlo en los comentarios. Perfecto. Entonces vamos a empezar de una vez para no hacerla mucho texto. El primer héroe de esta lista es Soulscare. Yo no he probado a Soulscare. No sé tú qué opinas del jugador, Fra. A ver, aquí la cuestión, a mi parecer, con este jugador es que no está tan barato. Si ves el precio de este jugador en el mercado, no está tan barato. Pero yo lo asocio mucho a que, pues, porque es de la Premier, básicamente. Sí. O porque da links con los de la Premier. Este año no son tan malos o son más utilizables que el año pasado las cartas tipo Milito. O sea, sin skills y con físico. Y pues tú puedes pensar que Soulscare es un jugador así. Pero es que no tiene físico. Entonces es un jugador sin físico, sin skills, sin tanta agilidad. No creo. O sea, yo creo que por el momento lo dejarían usable. De los peores usables. No, no lo pondría en Buenardo, sinceramente. Porque creo que hay peores. O sea, creo que en Le Cuesta ya sabemos quiénes van a ir. Y Soulscare yo lo veo un poco por encima que esos jugadores querían en Le Cuesta. ¿Tú qué opinas? Sí, como tú dices, curiosamente es W, hablando del precio, si te llegó a salir en el asegurado. Es un jugador que, de bote pronto yo diría que puede ser Buenardo. Pero la razón por la cual yo estoy de acuerdo contigo en, por el momento, ponerlo aquí inusable. Es porque estoy viendo un delantero que, a ver, no es el más top. Pero yo sí considero que es Buenardo y sí creo que va a ser claramente mejor que este Soulscare. Entonces yo creo que Usable es un muy buen lugar para este jugador. El siguiente jugador que va a entrar a esta tier list es Ricken, Lars Ricken. Jugador que yo lo personal casi no he visto en los asegurados. Hay muy poca gente creo que le ha salido a este jugador. Y creo que es muy similar al perfil Soulscare, ya que igual. Cuatro pierna mala, no tiene skills, tiene tres estrellas, no destaca en la agilidad. Tiene un tiro decente, el pase está bien. Digo, el tema del ritmo está bien. Pero es que es muy similar a Soulscare. Yo lo pondría un poquito por debajo por tema de precio, sinceramente. Y pues igual, Usable. Yo creo que estoy de acuerdo contigo en lo de Usable, definitivamente. Aunque puede que yo lo pondría aquí encima de Soulscare. Son jugadores diferentes. Uno es un MSO, uno es un delantero. Eso está más que obvio. Nada más porque este Ricken no se ve tan mal porque es completo. Pero sí estoy totalmente de acuerdo contigo en Usable. Especialmente cuando tomamos en cuenta que alguien como Wirtz es mucho mejor que Ricken. Y pues que es de la misma liga, mismos links y Wirtz, por ejemplo. No es un jugador que yo pondría en destacado. Yo lo pondría en buen arduo. Entonces creo que es una buena categoría para este Ricken. La siguiente carta de esta tier list es este Mostoboy. Mostoboy. Yo voy a hablar de este Mostoboy. Tú ya lo haces también, ¿verdad, Fra? Sí. Ok. Yo voy a hablar de este Mostoboy como MSO porque honestamente a mí de MSO no me gustó mucho. Yo no lo utilizaría de MSO. Pero de MSO tiene cositas. Es bastante usable. Tiene, bueno, más que usable en mi opinión. Tiene el combo 4 estrellas, 5 estrellas. Tiene un excelente pase. Tiene muy buen regate. Muy buen físico. Es un jugador que es bastante completo. Y sí me parece que ofrece un salto muy claro sobre alguien como Ricken. Entonces, por eso mismo, yo pondría a este Mostoboy en buen arduo. Puede que no de los mejores buen arduos. Hay que ver cómo se va moviendo la lista. Pero sí me parece que está por encima de alguien como Ricken en esa misma posición. No sé qué opinas tú. Pienso lo mismo. Es un jugador que creo que está de cierta manera infravalorado. Tampoco creo que sea la W más grande. Más que nada porque está por debajo del precio del SBC. Pero de todas maneras lo pondría en buen arduo. Sí, hay una diferencia entre él y Sol Jair en sus posiciones. El siguiente jugador que vamos a meter a la Tierlys es Fernando Morientes. Un delantero centro que, digamos, centra un poquito más en este FIFA, ¿no? Como jugador alto, físico, que tiene muy buena definición, tipo killer, ¿no? Y además de eso, algo que lo diferencia si lo quieres comparar con un Milito es que él tiene las cuatro skills. Lo cual no tiene, por ejemplo, Milito o Mario Gómez. Yo lo pondría en buen arduo. No sé si Roxa piensa que mejor o peor que Mostoboy. A mí Morientes fue una carta que antes de que saliera el FIFA no me llamaba mucho la atención. Porque veía 84 de ritmo, el regate ahí medio regular. O sea, pensaba que iba a ser un jugador muy, muy tronco y que no iba a servir. Y la verdad es que este Morientes, perdón, es muy, muy bueno. No es un jugador que yo necesariamente compraría por el precio, aunque ahorita ya es mucho más barato. Pero es muy bueno. Eso no quiere decir que sea un jugador muy bueno. Y definitivamente yo lo pondría por encima de, por delante, más bien de Mostoboy. Me parece un jugador bastante, bastante bueno de la Liga Santander. El siguiente jugador de esta lista es probablemente el héroe con la mejor carta dinámica que es este Milito. Es un jugador que yo no he probado, pero Fra ya lo probó. Así que Fra, ¿tú qué opinas de este Milito? ¿Rinde o no rinde? A ver, primero que nada, pues queda claro que por el precio no es la mayor W. Como lo es con varios héroes en este SBS asegurado. Pero con rendimiento, o sea, hablando del puro rendimiento, yo que lo probé ahí cuando costaba mucho más. Es una carta similar a Solskjaer, pero ¿por qué lo pondría arriba de este jugador? Porque lo veo un poco más completo. Básicamente porque es mucho más físico que Solskjaer. Y en lo demás te aporta lo mismo, te aporta el mismo tiro, o sea, la misma eficacia a la hora de definir. Es igual de bueno en la velocidad. Tiene igual buenas stats de compostura, reacciones. No es el jugador más ágil, pero no es tosco. Yo sí lo dejaría un buen ardo. Obvio, no es la carta más meta, pero si lo usas porque eres argentino, porque te salió y no te desagradan ese tipo de delanteros físicos, yo creo que sí te va a cumplir. Y además, les digo, yo por lo menos por el tema de lo sentimental lo probé y no me pareció mala carta. Para nada lo pondría al nivel de Solskjaer o Rikkenzi, veo una diferencia. Y por eso mismo lo dejaría en el peor buen ardo. Bueno, el siguiente jugador de esta lista es este Lomber. Un jugador que todavía no he probado, pero de los héroes, curiosamente, es de los que más ganas tengo de probar. Porque es un jugador que si bien no se ve que sea el más top en algo en particular, se ve bastante completo. Me da como ciertas vibras a un Kulusevski, obviamente, menos chetado. Pero es un jugador muy completo. Tiene doble cuatro, tiene ritmo decente, físicos decentes, buen drible. Creo que es un jugador, a reserva de probarlo, que puede ser un buen ardo en la Premier League sin ser destacado, obviamente. Pero a Devote pronto yo lo pondría aquí encima de Mostovoy. Tiene varias cositas este Lomber, no sé tú qué opinas, Fra. Yo igual, por simple rendimiento, sin valorar el calidad, precio y todo eso, yo lo dejaría por debajo de Moriente, sí, pero en buen ardo. Como tú dices, pues parece una carta completa y que, o sea, es utilizable al final de cuentas. Claro que pueden haber mejores extremos si te vas por 200k o quieres meter un mané o algo así. Pero no lo veo malo, o sea, totalmente utilizable. El siguiente héroe que entra a la lista de este video es Kohler, Jürgen Kohler, jugador que a mí me salió en mi asegurado. Y yo, sinceramente, fuera de broma, tengo cierta curiosidad de ver qué tal va. Y yo creo que nomás tiene un problema, más que la defensa o el físico, porque destaca mucho en esto. Es el tema del ritmo, específicamente en la aceleración, ya que tiene 67 aceleración, 75 de velocidad de sprint. Pero fuera de ahí, me parece una carta que para hacer defensa central no es malo. Tiene 90 reacciones, la distribución es decente para un central y destaca mucho en la defensa y el físico. No lo pondría en buen ardo, sinceramente, pero sí creo que debe ser el mejor usable. Claro que SF otra vez por el tema del precio, pero por simple rendimiento yo creo que sí es usable y no lo pondría a nivel de los que van a ir ahorita en le cuesta. Yo lo que creo de Kohler es que es de las cartas que más físicos y defensivos tienen, que sean cartas adquiribles en este momento del juego. Y este año especialmente nueva generación, a ver, no voy a decir que el ritmo no importa para nada, pero parece que es menos esencial que el año anterior. No es suficiente para que este Kohler sea buen ardo destacado como tú dices, Fra, pero definitivamente por esos defensivos físicos y las reacciones que tiene, yo creo que este Kohler tiene que ser bastante usable de central. El siguiente jugador de esta tier list es este King, un jugador que me preguntan muchísimo por este King. Estoy seguro que a ti también, Fra. Yo no lo he probado, pero vaya que lo he sufrido. Lo he sufrido muchísimo en FUT Champions, lo he sufrido muchísimo en División Élite y es un diablo. Es muy, muy bueno este King, bastante completo, muy buen ritmo, letal, se mueve bien. Yo considero que no está al nivel de mínimo dos que hay aquí en esta lista, que son top, 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 pero top del juego. Pero yo creo que este King tiene todo lo necesario para ser uno de los mejores destacados de esta lista. Es un muy buen jugador según lo que lo he sufrido. Yo lo probé en FUT Draft, no lo probé como en Rivals o FUT Champions, pero mínimo lo probé ahí y más o menos vi qué tal se gira y en general cómo se siente. Me parece una carta similar a Di Natale, no mejor. Ya les hago ahí un pequeño spoiler, pero sí es buenísimo. Es una muy buena carta de delantero centro, de medio centro ofensivo yo no lo usaría tanto porque en el pase es donde más carencias tiene, pero sí es un delantero bastante, bastante bueno. El 4 y 4 le ayudan mucho, buena movilidad, muy buen ritmo. La definición igualmente físicamente no es malo porque tiene 70 y pico. Yo sí lo dejaría por el momento como destacado. Yo creo que sí va a ser de los punteros ahí en destacado. Pero seguimos la lista con Mario Gómez, un héroe que la verdad a mí me daba curiosidad ver, por lo menos por el simple hecho de que a mí me hacía mucha ilusión en su momento cuando tenía cartas en Ultimate Team. Pero el problema de este jugador es que es un jugador muy alto, muy físico sí, pero en el tema de la movilidad tiene carencias y tampoco tiene skills. No sé qué opine Roxa, que Roxa fue el que lo probó y dónde lo dejaría si le cuesta, o en Usable o en Osbonardo. Yo a Mario Gómez lo usé como 9 partidos o 10 partidos, vaya que lo probé bastante. Y es un jugador, a mí Mario Gómez, yo soy fan de él desde hace mucho tiempo, desde el Bayern, es un jugador que me gusta mucho en FIFA y en la vida real. Tenía también mucha ilusión de probarlo. La verdad es que es un jugador bien irregular, o sea, en la definición es letal. El juego ario que tiene es muy, muy, muy bueno, por no decir perfecto, pero es muy pesado, muy, muy pesado este Gómez. Te limita mucho con lo de las skills. No lo pondría en le cuesta, o sea, no creo que sea una basura total, pero sí es un jugador muy irregular que en escenarios complicados no creo que te vaya a marcar mucha diferencia cuando el rival esté replegando y todo eso. Es usable. Yo creo que podría estar aquí junto a Riken, pero sí fue un jugador que me decepcionó un poco este Mario Gómez. El siguiente jugador de esta lista, gente, lo voy a decir de una vez, este es el jugador más top que proban en el juego, de todos. No sé si vaya a ser mejor con Nazario, porque a Nazario no lo he probado, pero lo que ofrece este Inola, o sea, su precio está bien justificado. Es un jugador que lo hace absolutamente todo bien. Es un jugador que, a diferencia de otro tipo de cartas, no es malo en absolutamente nada. Se posiciona perfecto, tira muy, muy bien, es rápido, dribla, se gira bien, tiene un tipo de cuerpo anchito, es alto, o sea, que físicamente está súper bien también, pasa doble 5. Es el jugador perfecto y creo que es un jugador que va a durar mucho tiempo siendo top, 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 porque destaca bastante en todos los atributos que tiene. Y el jugador más top que proba, así de sencillo, obviamente tiene que ser el mejor jugador de esta lista. Yo probé a Nazario, lo probé unos días antes, creo que saliera el juego. Y sí, es una total bestia, creo que incluso mejor que el año pasado, porque este año beneficia mucho a los jugadores físicos. Entonces agregas el físico que tiene junto a las skills y nada, es una bestia. Pero yo creo que Inola es el mini Nazario que puedes encontrar, incluso con pase y con la posibilidad de que puede ir de extremo, puede ir de mediocentro ofensivo. Exacto. Y sí, o sea, ¿qué más podemos agregar? Es una cartaza y junto a Mbappé, a mi parecer, las mejores cartas del juego, quitando obviamente iconos. El siguiente jugador que entra a la tier list es Tudek, el héroe de Estambul, en esa final de Champions del Liverpool contra el Milan. Yo que ya lo probé, puedo comentarles más o menos mi opinión sobre el jugador. No me parece el mejor portero del juego, sinceramente. Ya saben que lo de los porteros es un tema de mucha irregularidad y va a ser muy raro que vean un portero en top o destacado. Cuando lo vieron, creo que solamente fue la tier list de Premier en los tops el año pasado y fue porque era el jugador con mejor saque del juego y era muy importante la distribución. Pero a ver, de DUDEC yo no lo dejaría en Lecuesta, yo mínimo lo voy a dejar inusable. Si quieres, entre comillas, el peor usable, pero pues porque a alguien le puede parecer eso o a otra persona le puede parecer buenardo, para que me entiendan. Yo que lo probé no me gustó tanto, pero sí te da un beneficio muy grande en los híbridos porque a este jugador, independientemente del central que pongas, si es de la Premier League, le da link verde. Entonces te ayuda mucho con los híbridos, si es que tienes un Bandai, un Varane, incluso los dos mismos y por eso mismo yo lo dejaría ahí. Yo, Fra, te voy a ser sincero, de aquí yo lo pondría en el mejor usable y ahí te va por qué. Porque todos estos jugadores de esta lista, si yo tuviera un equipo, este DUDEC sería el que más tiempo estaría en mi equipo. Por más irregular que sea, el tema que tú dices, la linkabilidad, te facilita la vida muchísimo con los híbridos. Y puedes armar una defensa Premier League como el triángulo que se está viendo Marquinhos, Kimbembe, Donnarumma. Podrías armar un triángulo Premier League y tener otros dos equipos, tener un híbrido de tres ligas. Y es el jugador que, de estos usables, es el que más tiempo vería en mi plantilla. Por eso yo lo pondría aquí, en el mejor usable. Y en Twitch me decían mucho, es F. Yo no lo veo F, la verdad. Yo lo usaría mucho a este jugador. El siguiente jugador que va a entrar a esta tier list es Jorge Campos. Uno de los jugadores, curiosamente, de los héroes que iban a salir más hypeados. Había mucha expectativa y mucha curiosidad de cómo iba a ir este jugador en el FIFA. Y también porque había gente que creía que iba a salir de delantero. Habían otros que iban a salir de portador porque tiene stats de delantero al final de cuentas. Solo que no tiene sentido porque EA no te deja ponerlo de delantero a no ser que no tenga química. Cosas de EA. A ver, valorándolo en esas dos posiciones, pero específicamente de portero, porque es donde más lo puedes poner por la química y todo. Es de los peores porteros que he probado en el FIFA. Por no decir que el peor, 1'70. O sea, deja tú que los de 1'85, 1'80 a veces sientes que no llegan a los tiros lejanos. Imagínate un jugador de 1'70. Tiene unas animaciones bien raras. Sí, te divierte probarlo y todo. Es un jugador bastante curioso de probar. Pero no es un portero usable. Yo lo pongo en Le Cuesta por el precio, por el rendimiento. Claro que si lo quieres comprar, pues bueno, cómpralo y pruébalo. De risas. Exactamente. Pero si estamos hablando de que te salió en el héroe, al juguero, pues es una F rotunda. No te lo puedo vender. El siguiente jugador de esta lista es este Joe Cole. Un jugador que ya probé hace mucho tiempo. Creo que fue en el primer FUT Champions. Lo probé como ocho partidos. La verdad es bastante bueno Joe Cole. Tiene algunos detalles. No es un jugador que yo, por ejemplo, utilizaría de delantero centro. No creo que sea tan sólido en la definición como un mané, por ejemplo. Pero es muy, muy bueno de MSO. De verdad, muy, pero muy bueno. Es un jugador que yo definitivamente utilizaría de MSO en la Premier League. E incluso de extremo. Tiene muy buenas cosas como un extremo sin ser top. Yo a Joe Cole lo pondría aquí en destacado. Por debajo de King me parece un buen lugar para este jugador. Muy completo en la Premier. Lo recomiendo mucho como MSO o como extremo. Siguiendo con la tier list, vamos a meter a Córdoba, el defensa central colombiano. Que se los voy a decir rápido y sencillo. Yo creo que este jugador va en el lugar de top. Yo lo que probé me pareció mejor que muchos centrales de oro. Me pareció mejor que Bantai. Y me pareció mejor que eso, que muchos centrales que he probado. Para la gente que diga, la altura es un problema. He escuchado a mucha gente hablar después de probar a Córdoba. Y créanme que la altura no es un problema exacto. La gente habla muy bien de este jugador. Creo que le ayuda mucho el tener 94 de salto y 92 de cabezazo. Por arriba gana muchísimo. Es un jugador súper rápido. Es lo que yo siento, por lo menos. Es como tener un jugador estilo Kanté en la defensa. Y que se nota demasiado físico. Créanme que se lleva casi todos los balones. Y además agregas que gana muchísimo por arriba. Tiene muy buena agilidad. Muy buen control de balón y todo eso. Movilidad. El balance 91 le ayuda mucho para que no se le tire tan fácilmente. No lo veo mejor que Ginola en su posición. Claramente no. Pero sí lo veo top. Y para la gente que pregunta si es una W o no. Es de las W más gordas que te pueden salir en este CVST. Cahill. Ya vamos a ir rápido con Cahill. Yo creo que es el de cuesta de los más fáciles aquí. Es un jugador que absolutamente nadie quiere ver en su héroe asegurado. Es un jugador ahí limitado. Surskear al menos tiene la ventaja de que tiene un poquito más de ritmo. Bueno, bastante más ritmo y también movilidad. Y pues este Cahill lo veo como un Gómez peor en el tiro. Entonces por eso mismo yo le pondría en le cuesta. Mínimo lo pondría por delante de Campos Sidenze. Pero eso no le quita lo que le cuesta. El siguiente jugador que va a entrar a la lista es Di Natale. Un jugador mítico en FIFA Ultimate Team. En FIFA 14, FIFA 13 fue muy utilizado como delantero centro. Y por eso mismo causó mucha expectativa de cómo iba a ser su carta este año. Rápidamente les puedo decir que está entre destacado y top. Ahí tengo la duda si ponerlo como el peor top o el mejor destacado. Creo que cualquiera de los dos estaría muy bien. Pero yo que lo he probado es un delantero, es un Kinn en potencia. O sea, que las cosas que hace bien Kinn las hace mejor. Y con mucha distribución, con posibilidad de usarse de MSO. Yo creo que sí lo ando dejando en el peor top. Yo creo que está bien para Di Natale. Es buenísimo, es un delantero demasiado bueno, demasiado completo. Tal vez lo único que le falla es el tema del físico. Pero con todo lo demás que tiene, la movilidad tan hermosa que tiene el tiro, la distribución y el ritmo. Compensa todo eso. Yo lo dejaría en el peor top. Yo la única duda que tengo aquí con Di Natale es ver quién es mejor entre Di Natale y otro que vamos a ver aquí en la tier list. Pero es algo que ya vamos a ver un poquito más adelante. El siguiente jugador de esta lista es Aljaver. Aljaver es el héroe más barato que hay, si no me equivoco. Y es el que me salió en mi cuenta principal. Voy a empezar diciendo algo. Estadísticamente el jugador se ve muy usable. Tú ya lo usaste, Fra. Sí. Pero es que es de una liga que es imposible. O sea, es imposible usar Aljaver. Es muy, muy difícil titular con Taliska. Es el único link que puede salvar Aljaver. Yo por el tema de los links, que de verdad es un jugador que no es para nada atractivo. A pesar de que sea usable, yo lo pondría en el mejor le cuesta a este Aljaver. No sé qué opinas tú, Fra. Igualmente, yo que ya lo probé, te puedo decir que no es una mala carta que si tuviera links de Liga Santander o algo así, pues diría inusable, muy probablemente. Pero por los links, se me hace imposible ponerlo inusable, Buenardo, porque es prácticamente imposible meterlo en tu equipo. Y a pesar de que tengas el link verde Taliska o el link verde Paulinho, pues ¿quién va a tener a Paulinho? Muy poca gente. O Taliska igualmente. Lo dejaría igualmente. Le cuesta por el precio. Y para finalizar esta tier list, terminamos con Avedi Pelé. Jugador que es de la Liga. Un jugador que también se ve, por lo menos en equipos caros, por los links que le da a jugadores de la misma liga. Muy buen ritmo. O sea, ritmo top. Tiro nada malo. Distribución top. Regate de lo mejor que tiene. 4 y 4. Yo sí lo pondría en el mejor destacado por el hecho de que, además de que es una muy buena carta, te da la posibilidad de hacer híbridos con Liga, ¿no? Que a veces tienes problemas para meter, por ejemplo, un Fofana o pues tienes un Ginola, tienes cartas de la Liga, sea quien sea. Sí. Te facilita la vida y yo sí lo pondría un poquito por encima de quien. No creo que llegue a top porque creo que le falta una pizca de rendimiento que sí tiene Di Natale. Por lo menos eso pienso yo. Es opinión personal. Pero eso sí. Destacado y W. Lo que puedo decir de Pelé es que se mueve muy, muy bien. Lo he sufrido también en Rivals y lo que más he sufrido de ese Pelé es que es muy difícil como controlarlo. Se mueve muy fácilmente. Pero lo mismo podríamos decir de Di Natale. Di Natale pues tiene más tiro. Y yo creo que puede ser más versátil Di Natale y esa yo creo que es la ventaja que le puedo dar sobre Pelé. Pero si te sale Pelé en el era asegurado, obviamente es una W tremenda, tremenda, pero enorme. Y bueno gente, esta sería la tier list de héroes de FIFA 22. Ya saben que lo más importante es que queremos saber sus opiniones. ¿Hay algún héroe que hubieran dejado más arriba o más abajo en esta tier list? Háganoslo saber en la cajita de comentarios. También importante recordarles que la tier list de Rule Breakers del equipo 1 va a estar disponible en el canal de FraFilter. Para que también vayan a seguirlo y estén muy pendientes de esa tier list. Recordarles también que hacemos directo los dos en Twitch. En mi caso a las 6 o 7 de la tarde ahora México. En el caso de Fra, a las 3 o 4. Si no me equivoco Fra, ¿es correcto? Sí. A las 3 o 4. Sí, entre las 2 y las 4. Perfecto, de la tarde ahora México. Para que vayan a seguirnos también en Twitch. Y pues bueno, por el video de hoy sería todo. Y nos vemos en el próximo video.